Bienvenidos, índice de precios al consumidor, la inflación del mes de junio se ubicó en un 5,3% de información que acaba de brindar el INDEC, con un acumulado en lo que va del año del 36,2% y una inflación interanual del 64%, los rubros por encima del promedio salud 7,4%, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 6,8%, bebidas alcohólicas y tabaco 6,7%, restaurantes y hoteles 6,2%, equipamiento y mantenimiento del hogar 6% y prendas de vestir y calzado 5,8%. Repetimos, la inflación del mes de junio se ubicó en un 5,3% con una variación interanual del 64% y un acumulado en lo que va del año de 36,2% de información que acaba de brindar el INDEC. Más noticias, tvpublica.com.ar